Vá Celis, el centro de Celis, el cabezazo, tapotador de gol! Núñez, juega Núñez, pasó, muy bien al 10 y puede estar en segundo, el centro de Núñez y está! Gol! Y un policía que arranca los bastonazos contra los dirigentes de Almirante, una vergüenza! Esplejado! Esplejado! A ver... Tu lo dirás muerto! Faito bund! PG,. ticabo y Almirante 2 a 2